Con un gran ambiente como era de esperarse en un colmado José Antonio Anzuátegui, las primeras ocasiones de una Argentina que fue tímida, pero que sí, como decía el propio Isabela, tuvo en los primeros minutos su mejor momento. Venezuela supo aguantar y comenzó a crecer, a crecer con ocasiones como esta de José Salomón Rondón, que ya no las lamentábamos porque qué cerca estuvo de adelantarnos en el marcador, ya comenzaban los merecimientos, otra buena llegada de Miku, que por un segundo tarde no conectaba Salomón. El tiro libre de Arango, perfecto, donde confundía a Andújar. Todo se llevaba la mano a la cabeza, era la última jugada de peligro del primer tiempo. En la segunda mitad fue mucho más Venezuela, mucho más este remate cruzado de Juan Arango. Se consigue un activo Andújar, pero era todo Venezuela. Parecía que se ve intercambiado de las camisetas en lo que históricamente hubiese sido un Venezuela-Argentina. Y vino finalmente el golazo, porque no es simplemente un golazo, es un golazo el de Fernando Amorevilleta lanzándose en plancha, pero cómo cruza el balón. Ya decíamos que no es un... Digna de un centro atacante delantero con oficio de atacante. La verdad es que es un golazo de Amorevilleta, nos sorprendió a todos. Esta fue buena, de Felchor. Se la jugó también desde la distancia y después, bueno, por supuesto, el momento de jubilio, la explosión de alegría, amigos, esos tres puntos que nos colocan desde el arranque y después de haber superado lo de Ecuador en contienda. Y pone bonita la eliminatoria, sí, ¿no? Sí, recuerden que hay resultados hoy que se han ido produciendo, los vieron por esta pantalla, victorias foráneas. Pudimos hacer respetar la casa nosotros en una jornada donde Colombia ganaba en La Paz y donde Uruguay ganaba en el Defensoros del Chaco en Asunción.